¡Fuerte el aplauso para Jean-Pierre y Rosalía! Son esposos en la vida real y son nuestros Pimpinela de Yo Soy. Es un dúo que a mí me encanta. Vamos a escuchar la devolución del jurado. ¿Qué tiene que decir Katia Palma? Conversa con Joana. ¡Ay, ay, ay! A ver, a ver... Rosalía y Jean-Pierre. ¡Su club de fans! Mira cómo responde el público. ¡Club tiene su club de fans! ¡Ah, ha venido el club de fans ahí, chicos! Ahí dice Pimpinela, Los Polos. ¡Muy bien! Creo que ha sido una buena presentación. Pero creo que ustedes tienen la doble tarea de interpretar mucho más que los demás porque sabrán que Pimpinela ya sin show solo no necesita bailarines, ni de grupos musicales, ni de presentadores, ni de nada. Así que está bajo su responsabilidad armar el show ustedes mismos. En esta canción, Rosalía creo que la lleva muchísimo más. Creo que Jean-Pierre has estado muy bien acompañando, en realidad, a Rosalía que la ha llevado, como arroz con choclo, ¿no? Has acompañado nada más. Pero muy bien acompañado. Y de hecho, Rosalía, nuestros ojos van a estar sobre ti porque creo que la vas a llevar muchísimo más. Hay que seguir trabajando, chicos. Ha sido una presentación correcta. Muy bien, gracias, Katia. Yo creo que antes de presentarse se deben pelear en serio atrás. Peleense en serio para que salgan con esas ganas. Muy bien, chicos, por favor, vayan a tribuna.